Así luce la casa número 6 en la colonia Piloto Culhuacán, en la que el pasado martes fueron rescatados perros y gatos que vivían encerrados entre basura. Después de insistentes denuncias y quejas por parte de los vecinos de la calle Coatlicue, el asunto llegó a las redes sociales y un grupo de defensores de animales lograron que se abriera la puerta de la casa ubicada en la planta baja. Empezó a echar basura y entonces yo fui al MP y les comenté esto, les dije quiero levantar una denuncia, ¿qué se puede hacer? Y me dijeron no se puede hacer nada, le vamos a cobrar 60 pesos de multa, ni les sugiero que levante su demanda, no quisieron levantar la demanda, o sea la denuncia no quisieron, ni dijeron que fuera al medio ambiente, que fuera la sociedad protectora de animales. Yo me puse a levantar denuncias por internet y resulta que nada más me contestaban que sí, que había una orden y venían y pegaban un citatorio. Los chicos de la sociedad protectora de animales empezó a correr por Facebook y ellos fueron los que vinieron, los que estuvieron presionando. Llegó ahora sí que a oídos de dos personas que empezaron a presionar que fue Silvia Pasquel y Rocio Banquels y ellas vinieron y ellas fueron las que estuvieron así ese día, como que se abra la puerta y que se abra para secar los animales. Todo comenzó por el fétido olor que provenía del lugar, lo que hizo que los vecinos llamaran a las autoridades para abrir el hogar de una mujer de 32 años, a la que reconocen como Priscil Ariadna Loera. Tras varios trámites con la Procuraduría Capitalina, el Cuerpo de Bomberos junto a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal lograron rescatar de entre montones de desperdicios acumulados en más de medio metro de altura a 13 perros vivos, famélicos y asustados. Este, olía mucho a muerto, este, perro muerto, haz yo cuenta como si fuera un gas muy fuerte, entonces, este, tuvimos un problema con lo del gas y estábamos aquí, le dije a mi esposa, es que apesta horrible y como seguido tenía animales muertos, o sea, ya no nos espantaba, pero ahora la peste era más fuerte y entonces se lo reportó a una patrulla porque yo cuando tuve el conflicto ya de muchas pulgas, quise hablar con ella porque estaba harta, así cansada, entonces cuando quise hablar con ella, ya no la encontré, ya no la vi, ya no la escuchaba y entonces él dijo, pues tal vez esté ahí ella muerta, ¿no?, porque pues vivir entre tanta infección y entre perros que no les da de comer y entonces trajo una patrulla y ahí sí fue cuando se preocuparon que podría ser una persona y después empezó a tener conflicto con los perros, o sea, los echaba para atrás, no les daba de comer, los perros se comían entre ellos y usted ya tiene más de dos años, ella llegaba y les pegaba a los perros, los mataba, los azotaba contra la pared. Este viernes, ante la presencia de El Universal, llegaron especialistas a fumigar la casa y continuar con las labores de limpieza, que hasta el momento habían sacado dos camiones de basura. El lugar es vigilado por elementos de la policía de investigación, ya que el expediente está abierto por delitos que se le puedan encontrar a la mujer, que no se ha aparecido por la zona, y de quien dicen padece problemas mentales. Se supone que contra ella no hay cargos, se supone que contra ella, lo que sí que yo creo que pues se tiene que hacer algo con, no sé, evitar que vuelva a coleccionar animales o no sé de qué manera lo podríamos hacer. Se supone que nosotros lo que tenemos que hacer es reportarlo. Los animales fueron trasladados a veterinarias que les proporcionarán cuidados, mientras que las familias que habitan en la parte superior de los departamentos continuarán sufriendo durante algunos días el mal olor, las cucarachas, moscas, ratas, animales que invaden el lugar, por lo que deberán buscar ayuda médica para eliminar cualquier tipo de infección que puedan padecer. Teresa López y Rafael Montes, El Universal.